de la mañana. Siete diecinue de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, yo, bueno, reflexionando con el doctor Alex Sandoval, fuera del área, la verdad es que platicando del tema de la obesidad. El día de hoy, vamos a hablar de la obesidad relacionada a la infertilidad, pero les voy a decir que, híjole, nos daría como para hablar una semana completa el tema de la obesidad, aunque parezca un tema trillado, es muy, muy importante que nos quede claro que en la medida en la que yo siga viendo panzas en la calle, vamos a tener que seguir hablando de esto, porque entonces quiere decir que no ha quedado claro cuál es el tema, ¿no? Esas panzas en la calle, que puede ser un kilito de más, o sea, no necesitas tener diez o quince kilos arriba para hacer que el tejido adiposo, visceral, central, te esté empezando a disminuir tu calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, Alex, ya nos decías entonces que la obesidad se define por un índice de masa corporal arriba de treinta, que es la relación entre peso y estatura, que nos va a hablar de que está habiendo una mayor cantidad de grasa de la que debería de haber en un paciente. Ahora, ¿qué hago si ya me di cuenta que traigo algún grado de sobrepeso o inclusive algún grado de obesidad? Bueno, en el caso de las mujeres, generalmente las pacientes van a empezar a tener anormalías en sus ciclos menstruales o van a tener ciclos menos frecuentes, van a tener periodos más largos de cuarenta a cuarenta y cinco días y generalmente lo recomendable es acudir con un médico, un profesional, en este caso con un ginecólogo para ver el ciclo menstrual, pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver mi sobrepeso con mi ciclo menstrual anormal? Muchísimo, muchísimo. Es muy importante que el auditorio sepa que el tejido adiposo, sobre todo el que se acumula a nivel central, es hormonalmente mucho más activo que el que se acumula a nivel periférico y al ser hormonalmente activo produce varias sustancias, pero una de las más importantes es una que se llama la leptina. La leptina al estar aumentada tiene una predilección sobre el hipotálamo y sobre el eje hipotálamo-hipófisis y al llegar al hipotálamo produce la secreción de neuropéptidos, el neuropéptido Y sobre todo, el cual se encarga de apagar o disminuir el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Eso nos lleva a una irregularidad menstrual y que la paciente empiece a tener ausencias de ciclos menstruales o irregularidades del ciclo menstrual. Así es que todo esto es por una producción de una hormona que se da a nivel de adipocitos, que son las celulitas guardadoras de grasa, ¿no? Así es. El otro día nos platicaba la doctora Valeria Taylor y para quienes escucharon el programa, espero que no se les haya olvidado de algo súper interesante. Nos decía, es que mientras los últimos estudios muestran que han sido tomados de biopsia abdominal, que mientras la celulita, mientras el adipocito esté en el tamaño que debe de estar, se comporta normal. O sea, si la bolsita está así con el tamañito, con el, con la cantidad de grasita que de triacilgliceroles que debe de tener adentro, produce su adiponectina, que es una hormona que te va a desinflamar, vamos a llamarle así, o sea, que hace su función normal y no tiene que producir cosas que inflaman. Pero en el momento en el que empieza a engrosarse, engrosarse, hacerse más gordita, se inhibe la producción de adiponectina y empieza a producir, por ejemplo, pues todas las citocinas que son como el factor de necrosis tumoral y bueno, todos los demás, ¿no? Entonces, qué interesante, entre la adiponectina que no se produce y la leptina que sí se empieza como a elevar, pues vamos a tener un problema realmente pues muy complicado. Así es. Muy complicado. ¿Qué otra cosa va a causar? Bueno, otro de los problemas que puede causar es un aumento de la resistencia a la insulina. Al ser el adipocito un tejido endócrino hormonalmente activo, va a hacer que exista un aumento de la insulina y es bien conocido que la insulina tiene receptores a nivel de ovario o por el factor de crecimiento similar a la insulina que existe en el ovario. Entonces, al tener una hiperinsulinemia, vamos a tener también resistencia a la insulina, lo cual va a predisponer a un círculo vicioso que va a llevar a la hiperglucemia, al síndrome metabólico y también a problemas de infertilidad. Síndrome metabólico. A ver, Alex, para todos aquellos que no estamos tan aterrizados en este tema, bueno, a mí me encanta, pero ¿qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es una constelación de signos y síntomas presentes en una paciente, el cual compone una presión arterial arriba de 130-85, presenta triglicéridos arriba de 150, un colesterol HDL, que es el colesterol bueno, abajo de 50, un LDL, niveles altos, tener una circunferencia abdominal en una mujer arriba de 88 y en un hombre arriba de 102 y una glucosa basal arriba de 110. Cualquiera de esos componentes hace el síndrome metabólico. O sea, tenemos que tener la suma de algunos de estos para estar hablando de esto y ¿qué significa tener síndrome metabólico? O sea, pues sí, de repente a mí me han salido las glucosas en 110, sí, mi cintura es arriba de 88, mi HDL está en 40 apenas, y entonces, ¿qué me va a pasar? ¿De qué me estás hablando? Estás a la puerta de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y por supuesto obesidad. Y al estar a la, al abrir esa puerta, estás expuesto a muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. Es muy importante que sepan que este círculo vicioso de obesidad también favorece la aparición de muchos tipos de cáncer. Cáncer hormonalmente dependiente como el cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon, entonces no sólo es cuestión de fertilidad, también cuestiones de cáncer. Sí, que luego, como bien decíamos fuera del aire, como que todavía no se le está dando el peso que tiene. De verdad, todas aquellas que traen sobrepeso, créanme, es un factor de riesgo para la aparición de cánceres, como tú dices, que, que dependen de hormonas, ¿no? Así es. Exactamente en mama. Y créanme, no necesitan ningún otro factor de riesgo, ¿eh? O sea, no necesitas tener antecedentes en la familia, ni necesitas haber fumado, ni necesitas absolutamente nada. La aparición del cáncer, si tienes el gen que codifica para, ni modo, ni para dónde hacerte. O sea, no hay manera y la verdad es que una muy buena manera de predecirlo es manteniendo un peso saludable. Así es. O sea, no es solamente porque te quieras ver delgada porque quieras entrar en la talla 7, o en la talla 5, o en la talla 2. Es una cuestión de prevención de cáncer. O sea, estamos hablando de algo así como de ese tamaño, ¿no? Ahora, Alex, hablando específicamente de fertilidad, ya nos explicaste cómo es que este tejido adiposo que está a nivel central va a crear una serie de hormonas que van a, pues, inhibir la función normal de este eje hipotalámico que tiene como función, pues, dar las señales para que los ovarios funcionen. Dejan de funcionar los ovarios y entonces, ¿esa sería la única razón por la cual una mujer con obesidad no sea fértil? ¿O qué otras razones? No, existe toda una orquesta de sucesos que ocurren cuando una paciente tiene obesidad. También a nivel del hígado, se disminuye la producción de una hormona transportadora de globulinas sexuales, la cual es la que se encarga de transportar las hormonas con función sexual. Entonces, al tenerla disminuida, pues, vamos a tener también el ciclo menstrual alterado, ¿sí? Entonces, y también tenemos una, la obesidad, los adipositos favorecen la conversión periférica para andrógenos. Entonces, vamos a tener pacientes con obesidad que van a tener también hiperandrogenismo y van a tener, van a empezar a tener vellito oscuro y van a tener este, varias características típicas de un hiperandrogenismo. Y todo eso, el hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, disminución de las globulinas hepáticas, que se apaga la, el eje hipotálamo hipófisis, lleva a que tenemos infertilidad. Completamente, aparte, bueno, estamos hablando de que es un problema de verdad multifactorial. Así es. Y este tema, fíjate, Alex, que creo que es muy importante que lo aterricemos, inclusive creo que lo vamos a tener que dejar para uno, un segundo programa, el tema de los andrógenos elevados en las mujeres. Que fíjate que nos explicaba también el otro día un endocrinólogo que vino aquí a platicar, no me acuerdo quién fue el que nos habló de eso, pero en este momento, pero nos decía, es que cuando hay una hiperproducción pancreática de insulina, o sea, hay más insulina de la que debería de haber, en las mujeres, como mecanismo compensatorio ante el hiperinsulinismo, se empiezan a elevar los andrógenos, hormona que no debería de estar alta en las mujeres. Entonces tenemos, a la hora de medirlo, pues tenemos que medir una hormona que se llama androstendiona, que nos hace darnos cuenta que hay vello donde no debería. Todas aquellas que están, entre comillas, peluditas, créanme, no tendrían por tener vello ni en espalda, ni en abdomen, ni en brazos, ni en la cara, ni acné, porque esos son datos francos de que está empezando a elevarse una hormona que no debería estar alta y puede perfectamente ser secundaria a un hiperinsulinismo. Así es. Que puede haber, bueno, n cantidad de razones por las cuales esa insulina esté alta y hay que revisarlas y de la mano de un profesional. Quédense con nosotros el día de hoy platicando de obesidad, obesidad central, ¿no? De obesidad central y de infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Quédate a estas en el 1040 de AM. Regresamos. 7.35 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema interesantísimo, que es este órgano neuroendocrino que se llama grasa. específicamente en cómo va a alterar las funciones, pues, de fertilidad en los pacientes. Ya nos mencionaba nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido doctor Alejandro Sandoval, el ginecólogo, además especialista en temas de fertilidad. Así es. Que el órgano este de hecho de celulitas grasas va a tener funciones que van a alterar el ciclo, ¿no? En las mujeres. Ahora, yo quisiera que nos platicaras en los hombres cómo afecta, o sea, ¿qué pasa? Porque ya nos quedó claro que los ovarios se van a, pero de verdad, a detener en cuanto a función por la serie de hormonas que la grasa, pues, que el tejido adipocítico produce, pero ¿y en los hombres? Bueno, en los hombres ocurre algo similar también. La grasa activa, hormonalmente activa, como ya dije, produce muchas sustancias, pero la más importante es la leptina, que a nivel central también estimula el neuropeptíode, que inhibe el eje, pero aquí es el eje hipotálamo testicular. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los testículos, para que puedan producir espermas, pues necesitamos que exista un estímulo constante de testosterona, pero un estímulo también a una dosis adecuada, ¿no? Entonces, al haber ese bloqueo del eje, empieza a haber disminución de la calidad seminal. Entonces, en los pacientes que tienen sobrepeso, un hombre con un índice de masa corporal arriba de 25, tiene cuatro veces más riesgo, por cada punto que sube de 25, cuatro veces más riesgo de tener infertilidad. Y una mujer, después de 29, de un índice de masa corporal de 29, empieza a tener también cuatro veces más riesgo de tener infertilidad. ¿Esto qué quiere decir que los hombres con sobrepeso son más sensibles a tener problemas de fertilidad? Fíjate, mamá, si yo de verdad, de verdad, de verdad hubiera pensado que es al revés. Yo hubiera pensado que el tema es con las mujeres y resulta ser que, o sea, con un puntito más de 25, o sea, con un índice de masa corporal de 26, ya estás con muchísimo riesgo. Ahora, ojo, no estás, o sea, tú, hombre, que nos estás escuchando, no estás tan lejos, o sea, un hombre de unos 70, que esté pesando 84, ahorita le saco el número exacto, pero aproximadamente 84 kilos, ya trae un índice de masa corporal de 26, o sea, ya tienes ocho veces más riesgo de ser una persona o un hombre infértil, ¿no? Así es. O sea, no estás tan lejos, o sea, cuántos hombres de unos 70, no conoces, que es el promedio en México, que pesen unos 10 kilitos más de lo que deben, que a lo mejor no se ven gordos, no se ven. Ajá, sí, pero. Pero ahí está. Y la grasa hormonalmente activa ahí está también. Qué interesante. Oye, Alex, y qué otras razones pudieran estar, o sea, en esta relación tan estrecha, qué otra cosa puede pasar con la grasa y la infertilidad de los hombres. Bueno, también está demostrado que los hombres que tienen sobrepeso y las parejas que tienen sobrepeso, tienen menor cantidad de relaciones sexuales que una pareja que tiene un peso normal. Entonces, obviamente, entre menos promedio de relaciones sexuales tengan a la semana o al mes, pues menos las posibilidades de que haya un embarazo. Además, los espermas que se producen en los hombres que tienen sobrepeso suelen ser espermas que tienen problemas para moverse hacia adelante, ¿sí? No todos, pero hay ciertas alteraciones producidas por esta alteración del sobrepeso que afecta especialmente los espermas en su movimiento hacia adelante. Entonces, así es. O sea, todavía más difícil, entre que no hay una relación sexual continua, entre que las hormonas están haciendo que no funcionen las guanadas ni masculinas ni femeninas, y entre que los espermas no se mueven, pues claro, es un problema que va a existir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en aquellas mujeres? Porque todavía existe Alex, la, ¿cómo llamarle? Pues el mito urbano o esta como como consenso social en el pensar en que una mientras más grasa tenga una mujer más fértil es. ¿Por qué puede seguir habiendo embarazadas mujeres que tienen sobrepeso? Porque además eso es algo que vemos mucho, ¿no? Las mujeres embarazadas que que traen sobrepeso. ¿Por qué puede seguir habiendo? Bueno, esto ocurre porque generalmente cuando hablamos de infertilidad siempre hablamos de pareja y puede ser que uno de los miembros de la pareja, por ejemplo, la mujer tenga sobrepeso, pero el varón sea tenga su potencial fertilidad todavía restaurado, ¿no? O sea, íntegro. Entonces, al momento de que buscan un embarazo logran embarazarse. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser porque uno o dos estén, o sea, estén mal, ¿no? Bien, ahora Alex, ¿qué vamos a hacer? No, hay que, es muy importante, yo creo que lo más importante que tiene que hacer una pareja es darse cuenta del problema, ¿no? Ese es el punto más importante y darse cuenta en qué hábitos de vida es lo que está fallando. Yo creo que la obesidad y el sobrepeso es de esos problemas en los que si tú como ser humano te vas al espejo y no captas lo que está sucediendo y no te das cuenta de lo que te puede ocurrir y lo que eso puede tener consecuencias, así vayas con el mejor psicoanalista o con el mejor motivador no va a cambiar nada. Lo más importante es que la pareja se dé cuenta del problema que está ocurriendo y de ahí ver los puntos de partida, ver en qué estoy fallando y cómo lo puedo corregir. Claro, de hecho, miren, ahorita estaba aprovechando para sacar los números, en un paciente hombre de unos 70 que insisto es el promedio de la estatura de los hombres en México, que o sea, ni chaparrito ni alto, o sea, unos 70 promedio, si estás pesando, tú que nos estás escuchando, o tu marido, o tu primo, o tu hermano, o quien sea, si pesas 75 kilos, que tú dices, pues no te das sobrepeso, ¿no? Miren unos 70, 75 kilos, pues ni siquiera se le nota la panza, no se le nota, no quiere decir que no haya tejido visceral ahí haciendo ya travesuras, vamos a llamarle así, estragos. Ya tienen un IMC de 25.9. Ya está en sobrepeso. Exactamente. O sea, ya está en sobrepeso y ya tiene un riesgo aumentado de infertilidad, ¿no? Así es, sí. Ni siquiera, ay, es que está flaco mi marido, no, reina, pesa 5 kilos más de lo que debería, según su estatura, y tiene probablemente grasa visceral, y tiene funciones neuroendócrinas, aunque no se le note, ¿no? Sí es. Y aunque no necesariamente tiene que tener una cintura arriba de 100, estamos hablando del IMC y eso está reportado en los artículos, ¿no? No crean que nomás no lo estamos sacando por aquí de la manga, ¿no? Bien, ahora, Alex, entonces, digamos que es un ejercicio de conciencia de la pareja, en la que van a tener que ponerse las pilas de entender que traen sobrepeso y que eso puede estar haciendo que, pues, la fertilidad no exista. Ahora, ¿qué más? Llegamos con el profesional de la salud y ¿cuál va a ser el proceso, además de hacer conciencia? Bueno, cuando una pareja quiere buscar un embarazo y tienen sobrepeso, también es importante que sepan que en caso de que exista una fecundación, o sea, que si exista fecundación y hay un embarazo, es importante que sepan que si existe obesidad o sobrepeso en alguno de los miembros de la pareja, existen más riesgos asociados al embarazo con sobrepeso y obesidad, más riesgo de aborto, más riesgo de diabetes gestacional, más riesgo de preclampsia, más riesgo de hemorragia obstétrica y todas esas son las causas más importantes de muerte materna, ¿sí? Entonces, es muy importante que la pareja busque, antes de embarazarse, pues, primero disminuir su peso. Es importante que sepan que no necesitan hacer algo del otro mundo, con disminuir el 5 al 10 por ciento de su peso actual, ¿sí? Pueden empezar a notar cambios favorables. Obviamente, este porcentaje de reducción de peso es muy personalizado, ¿no? No es lo mismo para una persona que pesa 70 kilos a uno que pesa 100 kilos, pero sí es importante que se ponga una meta y que sepa que esa reducción de peso va a traer bastantes beneficios. Y ni siquiera es tanto, o sea, 10 por ciento del peso no es tanto, 5 por ciento todavía menos, ¿no? O sea, en un paciente, en este hombre, por ejemplo, que esté pesando 75 kilos, ¿sí? Con que redujera 7 kilos sería el 10 por ciento, 7.5 kilos sería el 10 por ciento. La mitad de eso sería el 5 por ciento. Así es. O sea, ni siquiera es tanto. Estamos hablando de 3 punto y feria kilos. Tres kilos la logras con irte a caminar diario 30 minutos y con recortarle la ingesta a los azúcares que a lo mejor a la barrita o a la galletita que tienes a media mañana, ¿no? O sea, no es tan complicado. Quizás si ya tienes un sobrepeso de más de 20 kilos, pues entonces vas a tener que tomar una asesoría clara y demás, ¿no? Pero bueno, si ya estás buscando el embarazo, entender estos riesgos que nos estás platicando, Alex, y te voy a platicar que me toca mucho ver embarazo y muchísimas mujeres que tuvieron el tiempo de planear, que tuvieron acceso a educación, que tuvieron todas las ventajas del mundo, resulta que no planean el embarazo en cuanto al peso, planean todo menos el peso. Quédense con nosotros, estás en el 10 cuarenta de día, regresamos. Siete cuarenta y nueve de la mañana, estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando de un tema muy muy interesante, que es la obesidad y su relación con la infertilidad, con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Alejandro Sondobal, ginecólogo, pero además experto en temas de fertilidad. Alex, tienes muchas, muchas preguntas el día de hoy. Por aquí nos dicen a través de WhatsApp, nos dice, hola, buenos días, no sé si ustedes lo pudieran orientar, pero hace un año le dijeron a, no sé, a un hombre de mi familia, no sé quién sea, que tuvo una infección testicular, que dejó de producir espermas, tiene ya 30 y pareciera que no produce. Si quiere procrear, dice que le dijeron que se tenía que hacer un análisis en los testículos para ver si hay espermas. Si tiene que ser así o cómo le hago para orientarme, cómo funciona. Bueno, aquí es muy importante conocer el nivel al que se hizo, en qué parte del trayecto se ocasionó la infección y si hay un bloqueo de los ejes por los que salen los espermas. Entonces, si se tienen que hacer algunos estudios, pero esa respuesta, pues, sí es un poco compleja, ¿no? Hay que valorarlo, obviamente, de manera integral. Bien, Alex, pues, de una vez, ¿en qué teléfonos te pueden localizar? ¿Tú los podrías orientar? Sí. Perfecto. Teléfonos. 3813-1230, ese es el teléfono de mi consultorio. 3813-1230. ¿Alguna otra forma en la que se puedan contactar contigo? Sí, mira, mi correo electrónico es dr.alex.sandoval.com. Nuevamente el teléfono, Alex, por favor. 3813-1230. Perfecto, está en el consultorio por ahí, por el hospital del Carmen, para que les quede más o menos, para que vayan ubicando por dónde está este lugar. Y bueno, por aquí nos pregunta alguien, dice, pudieras, te quiero preguntar de alguna proteína, porque no me gusta cenar, y quiero saber si me puedo cenar un licuado en la noche. Pues, te puedes hacer un licuado delicioso, de leche, que da proteína, grasa y su azúcar intrínseco, que es la lactosa, con algo de fruta, y puedes buscar alguna proteína vegetal como el hemp, pero ojo, cada que vayas a buscar algún tipo de sustituto de alimento, o algo nuevo en tu dieta, mínimo, mínimo, hazte un general de orina, para ver si los riñones están trabajando. O sea, no te puedo sugerir que te tomes ninguna proteína, porque no sé si eres candidata para eso, ¿no? Entonces, este, mínimo tu chequeo anual, una química, una biometría, un general de orina, o sea, algo, algo así como, como que sea muy, muy general, aunque sea, pero siempre de la mano de un profesional, ¿no? Mario Antiveros dice, tengo mucha grasa en el abdomen, he hecho muchas dietas, pero no he bajado, al contrario, estoy subiendo, y siento mucha compulsión por la comida. Soy regular, supongo que en el periodo menstrual, dice, peso 82 kilos en mis periodos, soy regular en mis periodos, peso 82 kilos y mido unos 62. ¿Qué le puedes decir a Mario Antiveros? Bueno, es muy importante que hacer una evaluación hormonal completa, no solo es la obesidad, también hay que ver otros factores, por ejemplo, la hormona tiroidea, hay que ver cómo están funcionando las gonadotropinas, cómo están funcionando los ovarios, o sea, se tiene que hacer una evaluación integral de todo el eje hipotálamo hipófisis, puede ser que tu problema no sea solo por la grasa, que haya ya hay un problema tiroideo, que no es poco frecuente en este tipo de pacientes. Yo te recomiendo una evaluación integral. Que además el programa del hipotiroidismo parece hasta endémico, ¿no? Sí. En Jalisco, es una cosa impresionante. Sí, es impresionante. Es muchísimo más común de lo que se imaginan y tiene una solución mucho más fácil de la que se imaginan, ¿no? Sí, exactamente. Que eso, bueno, es alentador saberlo, ¿no? Mira, Mari, nos estás mandando tu peso y tu estatura. Si nosotros hacemos esta operación para sacar tu índice de masa corporal, que es tu peso entre el cuadrado de tu estatura, pues nos da una relación de 31. ¿Qué te clasifica según la Organización Mundial de la Salud en algo que se llama obesidad 1? Y la obesidad 1 conlleva una serie de riesgos, créeme, complicadísimos. Seguramente hay ya datos de resistencia a la insulina porque además nos estás hablando de que el tejido está en la parte media de tu cuerpo. La resistencia a la insulina tiene un tratamiento muy específico y si has hecho muchas dietas, pues probablemente no has hecho la indicada. Entonces, la sugerencia aquí es vete con el endócrino, traes probablemente una resistencia a la insulina y eso te puede traer problemas mucho más graves de salud. Trini Medina de Loma Bonita nos dice, mido 1.67 pesos, 67 kilos. Dice, ¿puede decirme cuál es mi índice de masa corporal y a partir de cuánto es sobrepeso y obesidad? Mira, la Organización Mundial de la Salud marca arriba de 24.9, o sea, 25 ya, ya lo podemos hablar, pero si nosotros hacemos esta multiplicación y te lo voy a hacer por partes, 1.67 al cuadrado, digamos, o 1.67 por 1.67, te da 2.7. Lo que tienes que hacer es dividir tu peso, que es 67, entre lo que te acaba de salir, que es este 2.7. Nos sale una relación de 24, 24.8, que habla de que estás en un peso normal todavía, porque dijimos que es arriba de... Pero en la rayita, o sea, de 29, 4.9, ya estamos hablando de que ya no está tan sano, entonces 24.8 todavía la libras, ¿no? Pero digamos que la relación de peso-estatura es normal. Ahora, ojo, eso no quiere decir que tu relación de peso y de peso sea una buena relación, porque el peso es hueso, es músculo, es intestino, es grasa. Entonces, ¿cuánta grasa y cuánto músculo traes? Esa pudiera ser también, porque ya dijimos, y lo hemos dicho en varios programas y basado en diferentes artículos, que no necesariamente una persona delgada es una persona sana. Exactamente. O sea, tiene mayores factores de riesgo, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y nos dice que un endocrinólogo, bueno, pues ya hemos hablado en cantidad de veces con el doctor Eduardo Márquez, que él es vicepresidente de la Federación Mexicana de Diabetes, y bueno, además médico comprometido con mantenerse todo el tiempo actualizado, ¿no? Pero el día de hoy, bueno, estamos hablando de infertilidad. Alex, nos quedan cinco minutos. Todavía tenemos mucho tiempo para platicar, pero dinos entonces, ¿qué más vamos a tener que hacer, además de hacer conciencia? Por ahí creo que traías unos ejercicios interesantes que nos pueden ayudar precisamente a esto. Bueno, es muy interesante, yo te preguntaba ahorita que no estamos al aire, ¿de cuántas calorías produce más o menos una torta ahogada? Y me dijiste más o menos como cuatrocientas, ¿no? Más o menos. Les voy a platicar un poco el proceso de dónde sacó ese número. Hemos hablado con cierta frecuencia de que los alimentos, desde el punto de vista de una nutrióloga, pues, los clasificamos en grupos, ¿no? Entonces, el bolillo, por ejemplo, de una torta, pues, pertenece al grupo de los cereales. Y los cereales, en un bolillo, estamos hablando de que una ración de cereal es un tercio de bolillo. Entonces, en una pieza, pues, son tres, ¿no? Y cada ración de cereal nos da aproximadamente quince gramos de carbohidrato, que nos da cuatro gramos por grama. Entonces, si tú multiplicas, pues, son sesenta calorías por tres, ¿no? Seis por tres son dieciocho. O sea, eso, no más del bolillo son ciento ochenta calorías, en cuanto a calorías se refiere. Más la carne, que va a ser al menos otro tanto, entre ciento ochenta y doscientos cuarenta calorías, porque depende de qué parte de la carne hayas pedido, ¿va? Que depende un poco de la grasa. Pero aproximadamente son cuatrocientas calorías, ¿no? Pues sí, y cuatrocientos calorías, ahí traigo, bueno, existen tablas, los pueden buscar en internet. Hay aplicaciones que pueden utilizar en su teléfono que les dice su índice más corporal, qué dietas llevar. Esas son fabulosas siempre y cuando se asesoren con un profesional, por supuesto. Por ejemplo, si tú te comes una torta ahogada, te tienes que ir a jugar un partido de tenis una hora, porque un partido de tenis aproximadamente quemas cuatrocientos ochenta calorías. Pero estamos hablando de singles o de dobles, ¿cómo? No, pues singles o dobles, lo que sea, pero. Sesenta, o sea, de verdad, son sesenta minutos de estar brincando en una cancha con una raqueta, ¿sí? Y estar poniendo atención en 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 deshacerte del rival, ¿no? Exactamente. O sea, de verdad, sesenta minutos de ejercicio por una torta y luego pensamos que es tan gracioso, ¿no? Porque además la torta ahogada, ojalá te la tomaras nomás así, te la pasaras con agua. Quiero saber en cuántos puestos de torta ahogada te las pasas con agua. Ninguno. ¿Con qué te lo vas a pasar, Alex? ¿Una torta ahogada con qué normalmente se toma? Un refresco. Un refresco, y normal, porque los de dieta, pues, ¿cómo vas a tomar torta ahogada con refresco de dieta, no? O una cerveza. Así es. ¿No? Porque pues también, mismo que no comulguen las cervezas y. Ajá. Para la cruda. Para la cruda, ¿no? Entonces, el domingo en la mañana donde ves, bueno, pero de un enjambre de gente, las tortas ahogadas con, ah, porque aparte no es la torta ahogada, ¿no? Es la torta ahogada y dos tacos y la cerveza. Ajá. Entonces, estamos hablando de aproximadamente unas novecientas calorías en un desayuno normal, ¿no? Así es. Que no será tan raro como una torta ahogada con dos tacos, pues no está tan raro, ¿no? Pues sí, pero son novecientas calorías. Quiero saber cuántos, después de la torta ahogada, con dos tacos y cerveza, se van a jugar dos o tres partidos de tenis. Yo creo que nadie. ¿No? O sea, o de lo que. Y con una torta en el estómago yo creo que nadie. No la libras, ¿no? Muy bien, Alex, nuevamente tus datos, por favor. Bueno, soy el doctor Alejandro Sandoval, eh, mi teléfono, el consultor es treinta y ocho trece, doce treinta, eh, tengo una página web, que es dralejandrosandoval.com, es toda continua, y mi correo electrónico es dr.alex.sandoval.com. Y en esta página con temas muy interesantes que estoy segura que los pueden orientar, cosas que de repente dices, híjole, como que yo no sabía que eso podía afectar, y afecta. Así es que bueno, Alejandro Sandoval, ginecólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas espero tenerte aquí el próximo mes con un tema igual de interesante que este. Entonces, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego, espero que tengan un excelente día.